Estás viendo Multimedia Michoacán. Gracias a Dios bien, tenemos asegurados aguinaldos, tenemos asegurados primos vacacionales, y bueno, hay algunas cuestiones que realmente se nos han estado complicando, como es el tema de los impuestos, que esos son obligatorios y que los tenemos que cubrir, ese es el tema que nosotros estamos padeciendo, ya lo platicamos con el gobierno del estado, el tema del 2% sobrenómina en el estado, el tema del ISR que se tiene que pagar, y sobre todo nosotros lo que tenemos un poquito de problema es que el OAPAS no es autosuficiente y nosotros tenemos que subsidiarlo, ese es el problema que nosotros tenemos.